Semanas atrás, este hombre fue víctima de un presunto abuso de autoridad. Afirma que utilizaron su fotografía para difundirlas en grupos. Y yo le decía, ¿por qué me detienen? No, que se formó una balacera en el bosque y yo no había... Yo me enteré por ello. Cuando me piden cédula, yo le doy la cédula, me miran, no tengo antecedentes, nada. Me hacen abrir el baúl de la moto, nada. Me huelen las manos, nada. Llaman al cuadrante, no, que le damos luz verde, no, que tenganlo ahí, una hora ahí. Cuando llegue al cuadrante, me ponen la camioneta al frente, me abren la puerta y me dicen, súbase. Yo les digo, yo no me voy a subir. Ah, que usted la tira de artista, que súbase. Entonces, no, si me van a hacer una llamada, yo me subo para llamar a mi mamá, que me van a llevar para la estación. Hoy pide a las autoridades competentes un esclarecimiento de los hechos. Que no, que los heridos ustedes lo señalan, que los heridos ustedes lo señalan. Que usted fue el que dio plomo en el boston. Yo les decía, pero ¿por qué si me cogen sin nada, sin antecedentes, nada, me cogen limpio? No, que los heridos los señalan, que ya se los vamos a traer. Yo les dije, bueno, si los traen, tráigamelo para que me señalen. Los heridos nunca llegaron, nunca me los llevaron. Y me decían, diga que es usted y no nos va a perder el tiempo, ni a nosotros, ni a usted. Yo les dije, pero ¿cómo decir que sí, si yo no he hecho nada? Cuando me toman foto, y cuando yo salgo allá de la estación, llego a la casa, cuando la foto me iba circulando, todo el mundo, los amigos, mandándome la foto, vean María, que su foto, que lo tienen embalado, que vean, que la tiene la gente mala, la comuna 6, la comuna 7, y lo están buscando. Y anoche me rondeaban la casa, se me iban a meter, me iban a matar, y entonces yo ando asustado, temo por mi vida. El abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, expresó que la autoridad debe retratarse por dicha acción. Inexplicablemente, bueno, la Policía Nacional le toma una foto al muchacho, y esta fotografía está circulando en las redes sociales, en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, ¿no? Eso nos consideramos que es un hecho supremamente grave, porque si la fotografía la tomó la policía, es precisamente para la investigación interna. Ante esto, se espera que el Departamento de Policía del Magdalena Medio brinde una respuesta en las próximas horas.